En medio de la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Mazatlán alista campaña de descacharización para la zona urbana y rural, pero a la par también prepara la adquisición de nuevos vehículos de recolección de desechos con este fin. El anuncio fue hecho por el director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, quien sin revelar el monto, dio a conocer que ya se está en proceso de compra de tres unidades de volteo que se requieren para mantener disponible este servicio a la ciudadanía. Mire, ese programa lo acabamos de apenas subir como información para que la población sepa que lo vamos a hacer. Dentro de las condiciones de él es que necesito tres vehículos que ya están en proceso para ser adquiridos. Nada más que empezamos a dar publicidad para que la gente esté enterada. Todavía no, de hecho ya nos tardamos en que se adquieran esos camiones, que van a ser tres, y vamos a hacerlo en base a como el reporte lo haga la gente, vamos a hablar para que los saquen fuera de su casa. Por su parte, el director de Servicios Médicos Municipales, Alfonso Sandoval Sánchez, dijo que se trata de la primera campaña impulsada por el gobierno municipal, que contará con el respaldo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y otras instancias afines. Está, gracias a Dios, muy bien. Yo creo que la gente sigue las recomendaciones, ¿no? que tiró los cacharros, que quiero anunciarles que pronto iniciaremos nuevamente con ese tipo de acciones de descacharización. Ya hablé con el de obras públicas, tienen los transportes, me he comunicado con el doctor Siddhartha también para ya empezar con esa estrategia de evitar. Y a la gente que sea cuidadosa, no es ponerse en lugares donde hay mucha maleza, donde hay cacharros, donde hay acumulación de aguas. En sus casas poner mosquiteros es muy importante porque hay una zona prácticamente por el clima, el trópico, crecen mucho ese tipo de mosquitos. Sandoval Sánchez destacó la importancia de mantener este tipo de actividades en favor de la población como manera preventiva contra padecimientos como el dengue, que hasta ahora se mantiene controlado en el municipio, de acuerdo con reportes proporcionados por el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.